... Precisamente hacia Villa Ángela, al sudeste de la provincia, porque así se está realizando el Congreso Internacional de Ateneos CRA 2023. Vamos a conocer más detalles a través de la siguiente nota con justamente la presencia de nuestro corresponsal Francisco Luchava. Estamos muy emocionados ya para lo que es este fin de semana, ¿no es cierto? Que estamos muy ansiosos ya esperando más o menos 400 chicos que vienen de cerca de todo el país y uno que otro internacional también. Y estamos muy ansiosos esperando, bueno, ya desde a partir de hoy ya van a empezar a llegar algunos chicos, disertantes, que tenemos que ir acomodándolos. A partir de mañana empiezan desayunando, almorzando, merendando y a la noche cenando. Las cuatro comidas del día se las ofrecemos nosotros. ¿Algunos disertantes? Bueno, más o menos los que ya tenemos previsto principalmente son Justiano Chaval, un coaching y también ingeniero agrónomo. Otro ingeniero agrónomo que es Hernán Álavax. Después viene un panel de periodistas que no me estoy acordando los nombres ahora. Pero de nivel nacional. Pero a nivel nacional, sí, ellos vienen de Buenos Aires. Gracias a todos los sponsors que nos están ayudando y bueno, principalmente a nuestra sociedad rural de mayores que siempre está ahí. Estamos a solamente horas de que inicie nuestro Congreso Nacional de Ateneos CRA. Y bueno, ya tenemos todo organizado, así que solamente esperando a nuestros visitantes. Que empiecen a llegar. Sí, exactamente. Bueno, ya sabemos que están viajando los que vienen de más lejos, de Misiones, por ejemplo. Y bueno, así que ansiosos esperándolos para recibir a la gran familia federal. Ateneístas que están adheridos a CRA, bueno, ¿qué números se espera tener? Alrededor de 350 ateneístas, tanto de CRA como de otras entidades, como de la Mesa de Coninagro, de Sociedad Rural Argentina, de la Sociedad Rural de Uruguay y de Brasil. ¿Pasa a ser internacional? Exactamente, pasa a ser un evento de carácter internacional, sí. ¡Gracias!